Desde el pasado 24 de diciembre, la Policía de Tránsito reforzó sus operativos con el fin de resguardar el orden en carretera, más tomando en cuenta que este día sería la salida de la Vuelta Ciclística desde Pérez Celedón. El 24, pues la Policía de Tránsito se abocó a cubrir lo que era la salida de la Vuelta Ciclística a Costa Rica, la etapa Pérez Celedón-San José. Y ese día también en los operativos que estaban programados, pues se realizaron cinco boletas por velocidad y se tuvo un juego de placas de un pick-up. En los últimos tres días festivos, las autoridades han realizado más de 15 boletas por exceso de velocidad. Solamente el 25 de diciembre se realizaron 28 boletas de citación y una por conducir bajo los efectos del licor. El día 25, sí se trabajó un poquito más y se confeccionaron 28 boletas de citación, entre estas se tuvieron tres pares de placas de vehículos, un conductor se presentó a la Fiscalía, a la orden de la Fiscalía y otro conductor pues ameritó la boleta administrativa para conducir bajo los efectos del licor. El 26 de diciembre se elaboraron en total 26 boletas. El día 26 también se hicieron 26 boletas de citación, se confiscaron tres juegos de placas y solamente dos pelotas por velocidad, conductores que exceden en 40 kilómetros del límite establecido. Y el 27 de diciembre el licor y la alta velocidad fueron las protagonistas de las infracciones de tránsito. El día 27 se confeccionaron 21 boletas de citación, de estas se presentó, bueno, se sancionó un conductor por conducir bajo los efectos del licor, multa administrativa y se confeccionaron 7 boletas por exceso de velocidad. Las autoridades afirman que el exceso de velocidad y el consumo de licor son las principales causas de infracciones a fin y principio de año, por lo que llaman a la precaución en carretera. Sí, pues acá en Pérez la velocidad es casi, es un tema muy común, ¿verdad? Los conductores con exceso de velocidad y el licor sí está bien incrementado estos días, conductores que se sorprenden bajo los efectos del licor.